Te conformas con mirarme Te conformas con hablarme Te conformas con decir Que te mueres por amarme Pero es mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Tienes miedo del amor Porque tú eres cobarde Abre tu pecho, tu pecho Di la verdad aunque te mate Tienes miedo de hablar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde En amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde En amor eres cobarde Siempre vienes a decirme Siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa De que me darías tu sangre Pero es mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Tienes miedo del amor Porque tú eres cobarde Abre tu pecho, tu pecho Di la verdad aunque te mate Tienes miedo de hablar claro Tienes miedo de hablar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde En amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Pero es mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Cobarde, cobarde, cobarde Tienes miedo del amor Porque tú eres cobarde Abre tu pecho, tu pecho Di la verdad aunque te mate Tienes miedo de hablar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde En amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde, cobarde En amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde ¡Gracias!